Un A-Tangana para todos, buenas noches desde la isla del Cordero, Puerto Rico. La Rubia es Peligrosa, Diana Sabinovich y Hugo Sabinovich acabando de ver la lucha estelar de Raw desde San Juan, Puerto Rico. Para toda nuestra gente alrededor del mundo, queremos también agradecer a Más Lucha de México. Queremos WWE con Oscar en América del Sur, obviamente Más Lucha en México, Planeta Wrestling en España. A Miguel Pérez, Javier González en Lucha Libre Online. Somos ya 386 mil personas en esta página que siempre busca traerte la información correcta. Somos parte de la gran familia de amantes de la lucha libre. Gracias a los que se están conectando, La Rubia es Peligrosa, Diana Sabinovich y Hugo Sabinovich desde San Juan, Puerto Rico. Hemos estado todo este fin de semana aquí predicando, también dando publicidad al evento Misterio Manía, Tributo al Mesías. Estuvimos ayer con un grupo de fanáticos tremendo en Overtime en Guaynabo City. Y estuvimos bien interactivos con el público. Fue una experiencia tremenda, casa llena en Overtime. Y de ahí realizamos el Summer Slam Report. Aquí estamos hoy para darte el reporte de Raw. Un reporte bastante interesante. Por supuesto, la lucha estelar, ver el desenlace, me da causa para sentirme que en medio de tinieblas, en la parte creativa, esta historia es muy importante. La del fallo del golpe de Roman Reigns y la reacción de Sina, la victoria sobre Samoa Joe y Miss. Es muy buena lógica y nos deja picaditos como pensando hacia dónde vamos. Bueno, Rubia, da la bienvenida a toda la gente que está con nosotros ya en lo que es el reporte de Raw. Saludos a todos, mil bendiciones aquí desde la isla del Cordero, Puerto Rico. Que ya mañana nos vamos, Hugo, después de estar de estos días aquí, cinco días que estuvimos por acá, pasándolo tremendo, dándole promoción a Misterio Manía, tributo al Mesías, Hugo. Y también administrando, estuvimos ayer domingo en la iglesia Fuente de Aguaiba de Vega, Baja, qué hermoso. Y, uh, esta noche estuvimos compartiendo con una gente súper hermosa, los pastores Iván y Joan Clemente. Qué bendición de habernos conocido. Preciosa pareja y precioso testimonio también. Tener un libro tremendo, se llama Tu embrión vieron mis ojos y compartir con mi hermana Joan un tiempo hermoso. Pero bueno, aquí están la gente que ha visto Raw esta noche, que están, wow, dando sus comentarios. Así que vamos por aquí. Bueno, vamos a empezar con Paco Sánchez Rodríguez que dice, ¿por qué denigran tanto a los Hardys? Dice por ahí. Y voy a ir con eso en un ratito porque le voy a explicar por qué yo estoy enojado con lo de los Hardys. Dice, sí, ayer en el Kick-Off Show y hoy perdiendo de nuevo. ¿Qué pasa? Saludos desde San Luis Potosí, México. Por aquí Ayrton Arteaga Arce dice, para hacer un Raw post SummerSlam estuvo flojo, dice por ahí. Por aquí Julián Ramos dice, me encantó lo de Braun Strowman. Es momento de un cambio de divas a luchadoras en la división femenina. Bueno, pero han estado, han estado luchando muy bien y lo de la diva ha habido un progreso tremendo. El problema no es de las luchadoras, de las divas. El problema es el mismo asunto, la creatividad. Por aquí Mando Mick dice, hola, Guito, y Diana Rubia, también Axel Eleazar Velázquez. ¿Qué te pareció el Manny Ben de hoy en Raw? Están preguntando. El Manny Ben me gustó, me gustó el desenlace también. Y como te digo, no es el final de la lucha. Lo más importante es el fallido golpe de Roman Reigns sobre Cena, la parte de la historia. También hay que celebrar el crecimiento del Miss. El Miss yo creo que se ha convertido en un rudo legítimo. Yo creo que lamentablemente la parte creativa no están ayudando a Maurice y al Miss, aunque sabemos que tiene el Miss Stourage y todo, pero no se le ha sacado jugo a este grupo de vanidosos. Que yo creo que hay una historia linda que contar y tienes la verdadera historia de un matrimonio de la vida real con personajes vanidosos los dos y sus secuaces, el Miss Stourage, que hay que sacarle jugo. Pero volviendo al evento estelar, el Miss demostró que está en los eventos estelares y que se lo ha ganado. Y Samoa Joe, buenísimo, desde anoche en Summerslam, se creció, creo e insisto que hay que cambiarle la indumentaria. Yo creo que no hay nadie mejor en crear personalidades, sino imagínense, un Stone Cold Steve Austin, un Undertaker, por mencionar algunos. Yo creo que Samoa Joe hay que revisitar la historia de los samoanos y hacer que Rikishi, Afa, Sika, le den un bautizo de fuego y que cambien esa indumentaria a este luchador, que es una verdadera maquinaria de lucha. Lo que le hace falta es cambiar la indumentaria. Yo creo que está listo Samoa Joe. Tiene la experiencia, tiene los años, el millaje. Y yo creo que le hace falta un cambio de imagen que lo convierta en una bestia samoana de ataque. Ese indumentaria que tiene no lo ayuda. Vamos con más comentarios. Carmelo Enid al Barrano saluda desde Utuado, Puerto Rico y Marcela Cataldo Aguilera desde Isla de Pascua. Oye, Isla de Pascua, eso pertenece a Chile. De hecho, Matt Hardy, Rebeca y su hijo estuvieron por allá en la última cartelera que estuvieron presentes con nosotros en Chile antes de la participación de ellos en Perú y les gustó muchísimo. Así que ese lugar está en la lista de los deseos de la Rubia y Hugo de ir en un momento dado. Bueno, por aquí José Colón dice, los Hardys no debieron regresar a la WWE. Estaba mejor en Independiente. Y yo estoy muy de acuerdo. Y yo también estoy de acuerdo con la Rubia. La parte económica es un buen negocio. La parte de los días libres es un buen negocio. Pero una carrera ilustre de los Hardys. Y escuchen esto bien porque a veces dicen, Hugo, tú los proteges demasiado. No, no, no. Si anoche ellos hubieran estado en una lucha de escalera o algo así, que no me gusta decir mucho, porque Dolly no me está pagando por la parte creativa ni del consultor de empresa. Pero solté algo ahí. Imagínense un SummerSlam, ese tipo de lucha entre tres parejas. Si hubieran perdido los Hardys en ese encuentro, yo no tengo ningún problema porque yo sé lo que es hacer lo correcto. Pero ponerlos a las 5 y 15 de la tarde en el kickoff y que pierdan. Y luego de esa vergüenza, de falta de respeto, luego traerlos entonces a la historia de que ellos retan a los nuevos campeones y que entonces pierdan, yo creo que en nada ayuda a la imagen de los Hardys y menos aún el respeto a la parte creativa. Porque yo creo que no era necesario que los Hardys perdiesen hoy. Porque usted tiene que tener la lógica de que si hubo una situación anoche, hay unos ex campeones que están furiosos. Y yo creo que César y Sheamus hubieran provocado algo, que hubieran dejado a las dos parejas tiradas ahí en la luna. Vuelvo e insisto, mi respeto siempre va hacia el hombre que fue mi jefe, Vince McMahon, un visionario de la lucha libre. Pero la persona que estuvo a cargo de la parte creativa de esa lucha de los Hardys esta noche merece ser despedido porque no había razón de poder perder a los Hardys. Yo creo que fue innecesario la pérdida de los Hardys esta noche. Angie Catherine González dice, Los creativos ya no tienen argumentos. ¡Programa aburrido! También Patricio Ávila Jr. dice, Hugo, saludos de Ecuador. Por favor, bendice a mi tía que se le ha adelantado el parto. Bueno, declaramos en el nombre de Jesús para tu tía que la mano del Dios Todopoderoso de Jehová Shalom, que es su paz, y Jehová Rafa, su sanador, que esa mano milagrosa esté en medio de esa situación de tu tía y declaramos sanidad y declaramos que el perfecto Dios hace que esta situación tenga éxito total en el nombre de Jesús. Alexis Joshua Miranda Díaz dice, Pregunto, la entrada a mi historia manía de 100 dólares y de 60 dólares. ¿Son en las mismas filas con excepción al VIP con los luchadores? Ok, te voy a explicar. El Meet and Greet VIP te incluye el poster, el afiche, retratarte con todos los luchadores de Rey Misterio y firma de autógrafos. Y te garantiza las primeras tres filas de Ringside. Si tú compras solamente el Ringside, pues entonces desde la cuarta fila para atrás, desde la cuarta fila para atrás es 60 dólares. Y eso se ha explicado unas cuantas veces, no tengo problema en explicártelo de nuevo. Desde la cuarta fila para atrás es el Ringside. Y luego la entrada general es 15 dólares. Las primeras tres filas son garantizadas para el ticket de Meet and Greet VIP. Y los especiales de tickets no solamente son las primeras tres filas de Ringside, sino que tú te puedes retratar con los luchadores que participan en Misterio Manía. No con uno, no con dos, no con tres, como lo hace Doble Lee, sino con el elenco completo que te incluye también a Melissa Santos, te incluye a Cage, a Johnny Mundo, a Taya y Melissa, a Rey Misterio, a Ricky Bandera. Es algo interactivo, además de la firma de autógrafos. Y por supuesto, Hugo Sabinovich, que lo produce. Estoy con algunos luchadores también. Cuando ustedes van entrando, antes de llegar a Rey Misterio, de los demás luchadores, estoy interactuando contigo, con esos luchadores que tengo invitados. Son los primeros que te dan la bienvenida. Y te tomas selfies, te tomas fotos con nosotros. Antes de que llegue, donde está todo el grupo de los luchadores. Los boletos ya están a la venta en PRTicket.com y físicamente están en el Canton Mall, en Music Star. Los tickets comienzan desde $15. El evento estelar es la lucha Elimination 4-Way. Rey Misterio, el nombre de la C-19, versus la máquina de lucha Underground Cage, versus MVP, el ex WWE, y Mecha Wolf 450. La segunda estelar es Ricky Bandera, es el Mesías Bandera a quien se le dedica a esta cartelera. Y a Johnny Mundo va a ser un luchón. La tercera estelar, campeonato mundial femenino y Belize de lucha Underground, contra una de las grandes de todos los tiempos, la rubia, la güera peligrosa talla. Loca. La güera loca. Y tenemos también, nada menos que lucha extrema. Ahí va a haber zapacones, paloquendo, campeonato mundial en parejas, los Supernatural, el Hellspawn y el Gladiator Angel, contra Polo y Chicano, y Thunder y Lightning. Lucha de escalera para sacar los retadores del título mundial en pareja. Tenemos a Star Roger, sensacional Star Roger, el más extremo cuervo, versus Mike Mendoza, y el hombre que está de moda, Angel Fashion, Sabio Vega, es el hombre dinamista por una noche, con el profe en su esquina, y yo estoy con el muñecazo, con la peluca, con la estrella, con toda la escarcha en mi cara, manejando a mi monstruo, mi máquina, Monster Pain, y además, esta pantera ecuatoriana, Boricua Guerrero, que viene desde Orlando, es un superhéroe, para enfrentarse a Son of Samoa, y al hijo de Víctor de Varigar, Víctor de Varigar Jr., con Chique Están en su esquina, y su tío Ángel Rodríguez, y Muscle Forza, puertorriqueño, que ha tenido tryout, con la WWE, 6.4, 290 libras, conocimiento en lucha olímpica, tryout en WWE, se enfrenta al amazing, Robbie E., la anunciadora es, la misma anunciadora de lucha underground, es Melissa Santos, y tenemos, luces, sonido, pantalla, lo de para el VIP, es a las 5 de la tarde, y vamos con más comentarios, pero aquí el Pastor Gerson Tirado, dice, ¿qué hacen con los Hardys? ¡Qué pena! Estoy, comparto la opinión suya, Pastor, me da un coraje tremendo, porque, si se demostró en SummerSlam, que, le gustó a la gente, la lucha en parejas, donde, se convirtieron en nuevos campeones, la pareja de, oye, se me fueron los nombres, de, los nuevos campeones, en parejas, que, Rollins, y, Seth Rollins, Seth Rollins, y, y Ambrose, y Dean Ambrose, si gustó esa lucha, contra Sheamus, y Césaro, eh, eh, es una lucha en pareja, eh, imagínense ustedes, si se tomara más en serio, eh, el legado de los Hardys, para construir algo alrededor de ellos, aunque después se haga, lo que, lo que se habló, de, de Jeff Hardy, es algo tremendo, otra cosa, Diana, ya estamos en un report, pero, hoy me confirmó, eh, Javier González, algo que me habían escrito, Javier González, me lo confirmó, que en el Twitter, de, Daniel Bryan, escuchen ustedes esto, Daniel Bryan había puesto, de una posible lucha, de él, Daniel Bryan, contra Kurt Angle, y luego, casi inmediatamente, eh, salió, eh, ese Twitter, de, de, o sea, de su página de Twitter, lo que significa que, o fue Vince, o alguien lo vio, y lo enviaron a sacarlo inmediatamente, pero obviamente, algo está pasando, no sabemos si eso significa, que fue, él solo, Daniel Bryan, tirando la noticia, o es que se adelantó, pero como sea, no hay duda, de que Daniel Bryan, va a volver al ring, la pregunta es, si vuelve con WWE, o si eso significa, que, eh, él se va de WWE, para luchar, pero fue interesante, que salió en su Twitter, la lucha posible, entre Kurt Angle, y Daniel Bryan, que opinan ustedes, vamos con más comentarios, Jeffrey Noel Hernández, saludos, Guido, desde Puerto Rico, me causó la impresión, que el nuevo universo, WWE, disfruta mucho, del micrófono, del Miz, el Miz debería tener, más protagonismo, estoy de acuerdo contigo, y no solamente, protagonismo, sino, eh, escribirle mejor libreto, en la parte, antes de la lucha, porque creo que, el, me gusta la onda, del, el Miztourage, para los que sepan, de donde sale esto, en HBO, hubo una serie de, el Miztourage, por mucho tiempo, que, que, que ha tenido un seguimiento, bárbaro, y de ahí es que sacan lo creativo, esa parte, yo no tengo problema con eso, Miztourage, pero yo creo que, hay que mejorar esa parte, y aprovechar, de que es un matrimonio, en la vida real, que son vanidosos, y que los dos son personas, que lucen muy bien, y mejorar, el Miztourage, yo le añadirí, yo le, yo, en mi opinión, debe añadírsele, otra fémina vanidosa, cosa que así pueda jugarse, con lucha en parejas de damas, o en tercias, o a la misma vez, darle otra dama, o otra luchadora provocativa, al Miztourage, y crear, un producto sólido, pero volviendo al punto, Miz, se está ganando su lugar. Ángel David Velázquez dice, ese Raw, ni cuatro estrellas merece, por eso SmackDown, le gana, en ratings, pero aquí Andrés Ramírez Longuito, y Rubia Peligrosa, mil bendiciones, y saludos desde Bogotá, dice, buen Raw, y qué bueno, lo de Brother Nero, pero lo, Enzo, y caes, en la peor rivalidad, de la historia, de la WWE. Y qué bueno que me mencionan, los del Big Cass, en ese comentario, y de Enzo, porque dentro, de esa rivalidad, el hombre se lastima, fuera del ring, y cuando entra, sella la lesión, y tuvieron que parar la lucha, eso no fue una historia, eso fue, la vida real, lo que le pasa, a un luchador, en el push, de haberle ganado anoche, al Big Show, primero, a mí no me gustó, el aceitito, y que Enzo se escapaba, del Shark Tank, de la jaula de tiburones, yo creo que, esa fue una falta de respeto, a la parte creativa, pero, si pones al, al Big Show a perder, con este joven gigante, con Big Cass, y luego, la noche después, lamentablemente, se lastima, esto, ahora hay que ver, qué tiempo, va a estar fuera, Big Cass, y cómo esto, puede interponerse, en el push, llámese, el empujón, que le están dando, o el aventón, hacia el estrellato, a Big Cass, yo personalmente, creo, que tanto Big Cass, como, como Baron, Corbin, les hace falta, un poco, y ese es el problema, ahora, de no tener, ese tipo, de, experiencia, con, con, la compañía, que corría, en Florida, como Show Independiente, siendo de Dolly, porque, antes de tú, subirlos, podías enviarlos, a otros lugares, para que, lograran cuajarse, y ahora, los estás enviando, de una escuela, de desarrollo, directamente, al, al, al monstruo grande, que se llama, Dolly, donde habitan personas, como ustedes, que conocen tanto de lucha, que no le pueden vender, gato por liebre, y entonces, se frustra el talento, porque no hay nada, como la experiencia, créame, que la experiencia, en un ambiente, como Dolly, no es lo más saludable, si usted no tiene, millaje anterior, y ese es el problema, que está pasando, es nuestra oración, que, que, que se sane, que no sea, un daño fuerte, en la rodilla, o, o los tendones, o meniscos, de Big Cass, para que este muchacho, logre llegar, a su destino, vamos con más comentarios, Diana. Pablo Mayren, dice, léame rubia, dice, creo que los Hardys, lo están haciendo perder, para llegar a un punto, en que se frustren, y se conviertan, en broken, bueno, yo no sé, si esa es la historia, pero quien están frustrando, es a Hugo, y están frustrando, a la rubia, y están frustrando, porque yo les digo, los que siguieron, mis carteleras, en Chile, de Wrestling Superstar, y la presentación, de los Hardys, con la empresa, de mi amigo, Juan Víctor, en Perú, Imperio Lucha, wow, que lindo, fue ver a los Hardys, los que tuvieron la oportunidad, de verlos a ellos, en Crash, en Tijuana, los que vieron en Chile, a los Young Bucks, y a los Hardys, mire, esto ha sido, no lo digo yo, lo dijeron los luchadores, como Rey Misterio, como MVP, el propio Carlito, los propios rivales de ellos, los Young Bucks, darle a los Hardys, el escenario correcto, para ellos demostrar su talento, es hacer algo, por el bien, de la lucha, libre, vamos a comentar, o sea, M te dice, para eso querían los Hardys, que coraje, si, y estoy de acuerdo, y vuelvo, insisto, escuchen bien esto, para que no se confunda, no es porque perdieron hoy, es porque, hoy no era el día, para ellos perder, no era el día, para que estuvieran, a las 5 y 15, ayer en Somerset, ya lo dije, y lo repito, ahí se pudo crear, otro tipo de lucha, no tenía que cambiar, el destino final, de la lucha, pero hubiera significado, aún más, la victoria, de los nuevos campeones, de Rollins y Ambrose, ¿por qué? Porque, es que los Hardys, son un sello, de garantía, y eso no lo digo yo, lo dice la misma, la misma historia, vamos con más comentarios, Rubia, dice Monster Nimbus, ve, le dice, después de Somerslam, este rock fue tremendo, bajón, wow, hemos visto una mezcla, de sentimientos, entre los fanáticos, yo, puedo estar de acuerdo, con lo que dicen, que hubo bajón, ¿por qué? Porque después de Somerslam, tú esperas, un boom grande, quizás, el error, que cometieron, fue que solamente, comenzaron la historia, con Roman Reigns, y Cena, y a lo mejor, no hubo, el desenlace, para hacer un shock, pero, no critico esa parte, pero, si no se iba a hacer, de esa forma, entonces, tenía que hacer, algo, más grande, poner perdida a los Hardys, no es algo, no es algo, grande, y sobre lo, de la noche, en sí, no fue nada, tan espectacular, es como decir, esto es Somerslam, entonces, Turo, si aquí dejaste Somerslam, en la gente, la lógica, la parte creativa, entonces, usted, no es que en Raw, usted va a hacer esto, sino que, esto es Somerslam, buena creatividad, significa que aquí está la gente, está aquí, entonces, de momento, usted hace esto, no lo deja aquí, lo sube un poco, y ahí fue, donde, donde se olvida, que ya el fanático, que sabe, que es el fanático, como ustedes, saben tanto, de esto de lucha, que, si usted está vendiendo lucha, libre, y usted es WWE, y usted le está pagando a buenos escritores, y créanme, que le pagan buena plata a escritores, y aquí no son escritores, que no tienen experiencia, porque ya llevan un tiempo, el problema con ellos, es que muchos vienen, de series de televisión, vienen de Hollywood, y el error más grande, que se está cometiendo con ellos, es que, no se le da seguimiento, a la tutoría, para llevarlos de Hollywood, o de televisión, al mundo, que nos apasiona de lucha, que es como de la A a la Z, de lo que es el producto, en este caso, Dolly Dolly, quien es John Cena, hacia donde va Roman Reigns, esto es, educar la mente, solamente porque sea escritor, no significa que sabe negocio, es como que, si a mí me contrataran, para hacer NFL, fútbol, pues mire, antes de yo, ir a hacer la primera transmisión, yo les diría, yo deben tres meses, para yo meterme a la filmoteca, y estudiar los Super Bowls, estudiar los Monday Night Football, y chequear, y ver la lógica, de lo que es, aunque yo sigo el juego, pero la lógica de la transmisión, de lo que espera el fanático, hacer mis notas, apuntar, como ahora, yo hago esto, llevo tanto tiempo en esto, pero tomo notas, Javier González me ayuda con notas, y luego Diana viene con los comentarios, la rubia también opina, esto es parte, de lo que es, superar el producto, más comentarios Diana, Joshua Cosme, nos saluda desde Puerto Rico, también Vladimir, Muñoz López, nos saluda desde Santiago de Chile, Jeremy Alex Suárez, nos saluda desde el Ecuador, Joshua Moonspell, Barbeito Loza, nos saluda desde Bolivia, Daniel Calderón, saluda desde Boston, a ti Hugo, y a la rubia peligrosa, una tángara para Boston, dice Michael Gabrielo Iglesias, dice, Hugo, ¿crees que se debería de haber, un match, por los campeonatos, mundial en pareja, entre Cena y Reigns, y The Shield, para esperar, al match, entre ellos dos, Cena y Reigns, yo creo que esta noche, se inició, yo soy como los magos, no me gusta, ir demasiado, hacia el frente, me gusta que sean ustedes, yo solamente estoy como, como el chofer de ustedes, estoy guiándolos, en esta aventura, guiándolos como un chofer, de ustedes, en la aventura de la lucha libre, pero yo creo que, lo más lindo, es cuando tú comienzas a soñar, con lo que tú quieres ver, y esperando que no se convierta, en una pesadilla, Cena, me sigue impactando, es un hombre ya, con millones de dólares, un hombre que triunfa, ahora, en otras industrias, de la televisión, de, con mucho éxito, en los comerciales también, pero veo que todavía, tiene la pasión, y que no tiene miedo, a, hacer que otra estrella luzca, como cuando, perdió ante Nakamura, eh, no se quejó, por, por poco ser, desnucado, me demuestra, que es agradecido, del cariño, y de los anticinas también, y eso es bueno, esa es buena onda, vamos con más, más comentarios, y el Wrestling Zoom 507 presente, saludos desde Panamá, un saludo para todos ustedes, siempre recuerden, buena onda, no chismes, una buena estructura en todo, bueno, por aquí, nos dice, Lorenzo Mendoza, Grande Hugo, también, Brian Alex Laguna, nos saluda, desde Costa Rica, eh, también por acá, Daniel Bedoya, dice, Ataca Matraca, eh, Ataca Matraca, también, eh, José Ángel Rosas, saludos de Puerto Rico, 100 Punk, ¿volverá a W.L.O.R.I. o no? Ya, ya hay algunos que me dicen, Hugo, eh, tú hablas de 100 Punk, es que soy un hombre de negocios, y he visto que cuando Vince hace lo correcto para el negocio, el negocio tiene otra escala, y aquí hace falta un 100 Punk, para que dé el tiempo suficiente para cuajar lo de Roman Reigns, para lograr mejor experiencias con César, pero, eh, Shemble, ya está, ya tiene más experiencia, pero en el caso de un, de un Rollins, que se aclimate más, eh, en el caso de, de, eh, Ambrose, de Dean Ambrose, que cuajen más, del gigante que se lastimó, de Big Cash, hay, hay un tiempo necesario, para que se decida de una vez la problemática que tienen, eh, de dónde van con Roman Reigns, y el 100 Punk es el hombre que lo puede, lo puede arreglar, eh, todo, obviamente también Stone Cold sugerió a, al hombre de la lucha perfecta, a Kenny Omega, por mencionar solamente algunos, hace falta algo, que motive a la gente, y que dé el tiempo a cuajar, a los que están subiendo, que todavía están, un poco verdes, como el caso, de, eh, Baron Corbin, por eso fue que el maletín, se lo quitaron, porque, eh, tarde, pero se dieron cuenta que nunca debieron haber de lado, el maletín, porque una vez que salió el maletín, lo que hicieron fue, eh, mostrar lo verde que él estaba, porque la gente ahí se da cuenta, ya que el maletín significa, eh, una oportunidad estelar, y no estaba listo él. Por aquí Demetrio González pregunta, ¿crees que no se le ha dado mucho valor a Mickey James, desde que hizo su regreso? Eh, yo no tengo problema con, con Mickey, eh, ¿por qué? Porque ese fue el arreglo que ella hizo, con, con la empresa, o sea, eh, el arreglo que hizo Mickey con ellos, fue ese exactamente, eh, no fue el mismo arreglo, que se hizo con los hardies, por eso es que yo protesto, porque si tú haces un arreglo que tú vas a estar, por un contrato, con X cantidad de dinero, y donde, donde no se te promete una posición estelar, como es el caso de Mickey, sino que hubo ciertas expectativas, que se le ofrecieron, y se le cumplieron, ella está muy contenta, no hay ningún, eh, ningún problema, es cuando se te promete, algo estelar, y luego, tú notas, como están hundiéndote, y es el caso también, de Brian Wyatt, el problema, eh, que me enoja, es que anoche se enfrenta al demon, a Finn Balor, y una noche después, Luna en Rome, ahora aparece Finn Balor, eh, con la cara despintada, ¿qué es esto? esto es una locura, o sea, como tú lo presentas, en SummerSlam, como el demon, y la otra noche, ya murió el demon, ¿qué es esto? por aquí, Brian Vargas dice, Hugo Rubia, Dios lo bendiga a ambos, también, por aquí, Kimberly González Agosto dice, aún teniendo un Roman Reigns, si Sina gustó más la lucha de Finn Balor, qué grande eres Balor, ok, yo estoy, no estoy de acuerdo contigo, ¿por qué? porque tú solamente ves, una reacción de una lucha, yo veo como, una imagen, que lo puede llevar a ser, más grande aún, la usan una noche, y luego la otra noche, viene con él, eh, pero, eh, si él quiere llegar, a otro nivel, necesita, construir la imagen del demon, ya la otra vez cometieron el error, lo hicieron cuando no estaba listo, esta vez estaba listo, y luego, se lo quitan, al otro día, eh, si fuera cierto, que Finn Balor, eh, está listo, los ratings del programa, no estarían bajos, como están, porque, solamente hace falta, que se pegue uno, verdaderamente, para crear una era, de dominio, en Raw, y yo creo que, están desperdiciando, el personaje de Demon, porque, ahí es, cuando, Finn Balor, puede impactar, porque, lamentablemente, de la otra etapa, es un tremendo luchador, pero solamente se queda, como tremendo luchador, no como la estrella, que debe ser, y con el personaje de Demon, lo es, además de la parte de mercadeo, para muñecos, para camisetas, para películas aún, para DVD especiales, de WWE, la personalidad, y el dinero, en mercadeo, está en el personaje de Demon, Aaron de las Casas, dice, Hugo, piensas que Brock, le intentó dar un push, a Braun, o algo así, se notó, saludos de Perú, a la rubia, no solamente, no solamente estoy de acuerdo contigo, Brock Lesnar, no solamente le dio un empujón, a Stroman, lo hizo lucir, verdaderamente, como un gigante, pero también hizo lucir, como un gigante, a Samoa Joe, o sea, Brock Lesnar, vuelvo y repito, ese tipo, vale lo que pesa, en oro, lamentablemente, el acuerdo que tenía, era uno de pocas fechas, pero si, logran soltar, un poco de billete, y tenemos un poco más, a Brock Lesnar, Brock Lesnar puede ayudar, a Dolly Dolly, el problema está, y vuelvo y repito, no es en la parte de Brock Lesnar, que demostró, que no solamente es suplexity, sino que es un gran profesional, haciendo lucir bien, a sus oponentes, el problema, vuelvo, e insisto, y lo repito, la parte creativa, están, pero en un error enorme, lo dije a la pintura del Demon, que es esto, es de loco, una noche tener al Demon, y luego viene, Finn Balder, y es como que, si nunca pasó, lo anterior, o sea, esto es una locura, y Ryan Gutiérrez dice, Hugo, que tremendo Ron, Roman Reigns, y John Cena juntos, ok, hemos tenido, yo podría decir, que ha habido, más gente que le gustó, que no le gustó, no sé si yo me estoy, equivocando, estamos a punto, a cinco minutos de irnos, comentarios, sobre lo que le dije, de la cuenta de Twitter, donde Daniel Bryan, brevemente puso, que se acercaba, esa lucha, de, contra Kurt Angle, y luego lo quitó de Twitter, que ustedes opinan, al respecto, y vamos con más comentarios, Rubia, Nicolás Alberto Vargas, saludos, desde Argentina, para mis hijos Miguel, y Matías, dice, vuelve Rey Misterio, a la WWE, wow, es que Rey es tremendo, para la gente de Puerto Rico, recuerden, que yo lo tengo, al nombre del 619, Rey Misterio, Misterio Manía, tributo al Mesías, la Pepín Cestero de Bayamón, sábado 23 de septiembre, en lucha, eliminación de cuatro, contra MVP, contra la máquina de lucha, underground cage, contra Meca Wolf 450, la segunda estelar, Ricky y el Mesías Banderas, contra Johnny Mundo, quien era John Morrison, en la WWE, talla la güera loca, contra Ibelis, dos estrellas de lucha, underground, lucha por el campeonato mundial, en pareja, con reglas extremas, va a haber palos, quendos, o pacones de basura, es los Supernatural, defendiendo ante Chicano, Apolo, Thunder y Lightning, y lucha de escalera, el maletín con el contrato, el que gana, se convierte en la pareja retadora, número de los títulos mundiales, el sensacional Star Roger, y el más extremo cuervo, contra Mike Mendoza, y el hombre que está de moda, Ángel Fashion, además de Orlando, un boricua que es un superhéroe, boricua guerrero, haciendo pareja con la Pantera ecuatoriana, para enfrentarse, a la familia de Roman Reigns, de todos estos samohanos, es son of Samoa, haciendo pareja con el hijo, de Victor de Bodyguard, Victor de Bodyguard Jr., con Chiqui estar en su esquina, y su tío Ángel Rodríguez, y el debut de Muscle Forza, 6 pies, 4 pulgadas, 290 libras, ha tenido tryout, con la WWE, Muscle Forza, se enfrenta, a The Amazing Ravi, los boletos comienzan, desde 15 dólares, Ringside 60, y el boleto que te incluye, la silla de Ringside, en las primeras 3 filas, tu poster, para que te lo autografíen, todos los luchadores, y tomarte retratos, desde Rey Misterio, a Cage, a MVP, a Johnny Mundo, a Taya y Hugo, interceptándote, cuando tú vas entrando, con otros luchadores, con los selfies, ese ticket vale 100 dólares, es limitado, el ticket, 100 dólares, una experiencia interactiva, fotos con los luchadores, firma de autógrafo, tu poster, y garantía, que tiene las primeras 3 filas, de Ringside, asegurado, desde la cuarta fila, para abajo, de Ringside, es 60, y la entrada general, 15 dólares, los boletos a la venta, en PRTicket.com, y físicamente en Music Stop, en el Cantón Mall de Bayamón, respalda esta carterera, con luces, pantallas, sonidos, tremendas historias, y la presentadora, directamente desde, Lucha Underground, la diva, Melissa Santos, y recuerda, que el hombre dinamita, se enfrenta a Monster Pain, en la esquina de, del hombre dinamita, que es Sabio Vega, estará el profe, y yo, con la peluca, con la estrella, con la escarcha, estaré reviviendo el muñecazo, por una sola noche, hombre dinamita, contra Monster Pain, profe en la esquina, Hugo Sabinovich, como el muñecazo, en la otra esquina, esto y mucho más, es sábado, septiembre 23, Misterio Manía, tributo al Mesías, 15 dólares, la entrada general, compra tu boleto, hace parte de la historia, es Edwin Vázquez Ortega, presenta, Wrestling, Superstar, Misterio Manía, productores del evento, José Roberto, Hugo Sabinovich, tenemos en la producción, Joséán Vázquez, Just Perfect, Carlos Rodríguez, tenemos, Carlos Cruzado, perdón, Carlos Cruzado, tenemos a Joséán Vázquez, tenemos tres agentes para los camerinos, tenemos por lo menos tres árbitros, no te lo puedes perder, vamos con más comentarios, Rubia. AJ Alvarado dice, ¿cuándo crees que aparecerá el Undertaker, y a quién atacaría? Bueno, yo creo que hemos visto lo último del Undertaker, él dejó su sombrero, todo lo demás, su salud no es la mejor, oramos de que él se recupere, pero yo creo que vimos lo último del Undertaker, nuestras oraciones siguen para el Nature Boy Ric Flair, que siga recuperándose el Nature Boy Ric Flair, ¿otro comentario más, Rubia? Por aquí Freddy Arguello dice, Huguito, para las que no podemos asistir, ¿por dónde podemos ver? Saludos desde Simacota, Colombia. Hasta ahora el único lugar para verlo es la experiencia historia de Bañón, hay gente que viene desde Los Ángeles, California, de República Dominicana, de Nueva York, de Nueva Jersey, de Boston, el buen fanático sabe que esa es una noche histórica para la lucha libre, si vives en Puerto Rico, estás cerca de Nueva York, viene gente de la Florida también, utiliza esto como tus vacaciones, sé parte de la historia, hoy nombramos a Mardo el Poderoso como gerente general para esa noche en Misterio Manía, tributo al Mesías, estamos trabajando duro en la publicidad, ayúdanos dándole share a la carterera que aparece en Lucha Libre Online, y por supuesto a este segmento, vamos con un comentario más, Rubia. Anthony QM dice, saludos desde Costa Rica, tángana pura vida, tángana, tángana, Dios bendiga a Costa Rica, algo más. Bueno, aquí Raúl, saludos para ti, desde Ecuador, enviamos un saludo a Jorge Verdugo, tángana, para mi paisano Jorge Verdugo en Ecuador, hoy fue el día del eclipse, todo tranquilo, todo bien, este planeta fue construido, fue creado por un Dios todopoderoso que se llama Jesús, y Jesús no quiere hacerte daño, Jesús quiere amarte, quiere bendecirte, no tires la toalla, no te metas en droga, y si estás en droga, yo oro en el nombre de Jesús, que Dios te saque de las drogas como lo hizo conmigo, yo te bendigo en el nombre de Jesús, mañana, después de SmackDown, ya estaremos en Nueva York, haremos mañana el reporte de SmackDown, no te lo pierdas mañana después de SmackDown, comentario Rubia, cumpleaños hoy Hugo de Jordan Smith, Jordan Smith, un happy birthday que vive el santo, Dios te hizo libre de toda enfermedad, sacó el cáncer de tu cuerpo, eres nueva criatura, eres un príncipe, y te bendecimos a Jordan Smith, mi hermanito en Cristo, otro comentario Rubia, Walter Pérez, nos saluda y se salgó siervo, Walter Pérez de mi gente, de nuestros hermanos, allá en Centro Cristiano Renacer, que Dios bendiga a tus pastores, nuestros amigos, el apóstol Carlos y Mariluz Sorto, y toda esa gente bella de Centro Cristiano Renacer, que cuando no estamos predicando en campaña, nos aman y nos abren las puertas de su corazón, esa iglesia queda en Long Island, queda en la salida 21, en Freeport Long Island, la puedes buscar como Centro Cristiano Renacer, los servicios son viernes a las 7, viernes 7 de la noche, si no me equivoco, domingos a las 8 y 11 de la mañana, y 30 y a las 12 del mediodía, bueno, comienza intercesión a las 11, a las 11 de la mañana, de todas maneras, comienza intercesión a las 11 y media, Dios me los bendiga, otro comentario, por aquí llegó Medina, Medina llegó, te bendecimos, gracias por estar ahí, recuerden a toda la gente, respaldenos, compren los boletos para Misterio María, tributo al Mesías, gracias a toda la gente de Más Lucha de México, decir lucha en México, decir más lucha, a la gente de Planeta Wrestling, Miguel Pérez allá, Oscar en Queremos Dolly Dolly, en América del Sur, por supuesto a nuestro hermano Javier González, de Lucha Libre Online, y también nos puedes buscar en el canal de YouTube, de Lucha Libre Online, así que otro comentario más rubia, bueno por aquí, dice David Cerda, saludos Hugo, cuando traes un show a Costa Rica, queremos hacerlo, pero no queremos llevar un show, que no sea de la envergadura, y de la talla, que ustedes se merecen, el apóstol Félix Colón dice, muchas bendiciones amados, atangan apóstol, lo bendecimos, gracias por esa obra linda, que ha estado haciendo en muchos lugares, especialmente en Cuba, que Dios los bendiga mil veces, más vamos con un comentario más rubia, bueno por aquí, 12, Johnny, el día de hoy, desde Puerto Rico, que ha sucedido, con The Shining Star, y el regreso de Carlitos Caribbean, cool a la WWE, la primera, la primera, que ha sucedido, la misma parte creativa, que son un fracaso, en no ver la calidad de los talentos, eso es lo que ha pasado, con The Shining Star, talentos, buenos muchachos, disciplinados, pero no tienen ayuda, la parte creativa, de WWE, y en cuanto a Carlitos Caribbean, cool, esto es simple, Carlitos ha querido volver, pero no le han llegado, al número, correcto, económico, y él no va a dejar, los contratos que él tiene, y los horarios que él escoge, y los días libres, que él quiere, para que le paguen menos, y estar limitado, a trabajar para una, sola empresa, vamos con un comentario más, y nos vamos rubia, Camilo Lagos, retamar, dice, Huguito, ¿qué piensas sobre lo que pasó, entre Shane y Kevin Owens? Me gustó, buenísimo, creo que, lo de Summerflam, encendió, yo me siento tan orgulloso, de decir, que un hombre millonario, un hombre de negocio, como Shane, les gusta la lucha, como a ti, y a mí, y que se goza, eso, con todos los millones, que tiene, ponerse una camiseta de árbitro, y estar en medio, y hacer un trabajo de excelencia, lo admiro, que Dios los bendiga, la familia McMahon, que Dios te bendiga a ti, un comentario más rubia, saludo, nos saluda Genaro, desde Rochester, New York, Genaro Ortiz, Genaro Ortiz, Dios te bendiga, recuerda, compra los boletos, para Misterio de Manía, tributo al Mesías, terminando esto, no, no te retires, de lucha libre online, porque, vas a ver, el poster oficial, vas a ver, la gráfica oficial, vas a ser el primero, en ver, la gráfica oficial, de Misterio de Manía, tributo al Mesías, por aquí el hombre, de la Cristomicina, José de Paula, pastor José de Paula, Dios me los bendiga, estuvimos, donde que estuvimos, que nos mencionó, o cuando estuvimos hablando, predicando en la iglesia, de los pastores, Abraham y Betliza, salió, el nombre es suyo, el nombre es con unción, y con sabor, Dios me los bendiga a todos, un comentario más rubia, por aquí, Ignano Fernando Solar López, saludos desde, Iquique, Chile, Huguito, el mejor comentarista, de todos los tiempos, Dios me los bendiga, recuerden mañana, después de SmackDown, será el SmackDown Report, estamos en Puerto Rico, esta noche, ya mañana tempranito, estamos saliendo, hacia Nueva York, y en la noche de Nueva York, será el SmackDown Report, respalda nuestra cartelera, de Misterio Manía, tributo, al Mesías, Pepín Cestero, sábado 23 de septiembre, interactivo, boletos comienzan desde 15 dólares, y el ticket de 100 dólares, te da la oportunidad, a que te retrastes, con Rey Misterio, con todos los luchadores, ahí, eso va a ser algo tremendo, firma de autógrafo, y el póster oficial, terminando esto, para que veas el póster oficial, va a ser el primero, en verlo, un comentario más rubia, nos vamos, no nos hablaste del eclipse, el eclipse de hoy, el eclipse de hoy, mire, tanto escándalo, tantas cosas, no voy a decir el nombre, mi hermana mayor, Ángela, no voy a decir el nombre, no voy a decir quién es, tomó el día libre, un espectáculo tremendo, las gafas especiales, y nada, porque eran ciertos lugares, eran ciertos lugares, usted concéntrese, en vivir la vida cada día, busque de Dios, Jesús es real, su amor es real, Dios puede cambiar tu destino, al igual que lo hizo conmigo, de una cárcel, me sacó de depresión, me sacó, me sacó de drogas, y me dio un nuevo futuro, eso es lo que deseo para ti, en el nombre de Jesús, de parte de la rubia peligrosa, Diana Sabinovich, de Hugo Sabinovich, y mi hijo de Doña Amelia, te decimos, ¡ah, tanganay! Que Dios te bendiga.